Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Uncharted 4 Acabamos de terminar un puzzle para, en teoría, encontrar por fin este tesoro de todos los piratas Y vamos a ver si esta vez está aquí No creo que esté aquí, ni de coña, eh Pero bueno, vamos a ver qué pasa ¿Monedas? Pero no le hagas foto a todo, tío No le hagas foto a todo, tío No le hagas... No le hagas... Bueno, sí, sí que hay que hacerlo Madre mía, se lo he estado mandando todo, todo, todo se lo he estado mandando a esta gente Eres idiota, eres idiota Eres muy idiota, tío Muy bien, a ver qué piensan ¿Sabes? Eso parece... Espera ¿Qué haces? Acabas de hacer fotos Aguanta Los reclutas de Avery no tendrían smartphones, obviamente Obviamente Así que esta habría sido la única forma de llegar a la siguiente pista ¿Son pistas? Sí, déjame ver Más pistas, tío ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Cómo es que no me di cuenta? Déjate de chorradas a la mente maravillosa ¿De qué estás hablando? Espera, espera un poco ¿Sam, tienes las fotos? Lo sabía Y aquí estoy Llamando a lo que pensaba que era el móvil de Sullivan Y mira quién contesta ¿Qué tal estás, Nate? Hola, Rafe Ha pasado mucho tiempo ¿Cómo has conseguido este número? ¿Te lo apuntó Sullivan en una servilleta? Ojalá Así lo habría conseguido por un poco de error, ¿eh? No, no Me he gastado una pasta Encontraros Ya, pues espero que no gastaras mucho en la cosa esta de Avery Dicen que hay mucha competencia Sí, ya sé que os habéis lucido bastante Pero al final lo que importa es quién es el primero en llegar al tesoro Parece una apuesta Oye, Nate, ya sabes que a mí me va la marcha Pero mi socia... Digamos que prefiere... Eliminar riesgos innecesarios Vaya, Rey Falder recibiendo órdenes de ordenes ¿Cómo cambian los tiempos? Mira, Nate, solo te haré esta oferta una vez Déjalo todo Vete a casa Vive tu vida Estoy dispuesto a perdonar y olvidar Por los viejos tiempos Suena muy apetecible, pero... La verdad es que... No soy de los que se rinden cuando van ganando Vale Prodeus, cuo licencia Por Dios y la libertad Unas fotos muy chulas, Nate Buena composición Has pirateado los móviles ¿Ves? Bueno, no era lo que yo decía, pero bueno Aceptarás mi oferta ¿Qué dices? Mira, me encantaría ponerme al día contigo, pero... Espero una llamada, así que... Nate, solo una cosa más Nate ¿Qué? Esto... Tú sabes que vuestros teléfonos llevan GPS ¿Verdad? Nos vemos pronto, colega Mierda No me lo digas Van a visitarnos un montón de matones Eso Sam Por Dios y la libertad, Nathan ¿Entiendes lo que significa? Sam, escucha Sal de las calles ya Y destruye tu teléfono ¿Qué ocurre? Rafe sabe dónde estamos Busca algún sitio donde esconder ¡Sam! ¡Sam! Buah, tío Joder Oye Te compraré otro Bueno Vámonos de aquí A ver, ¿tenemos armas? ¿No tenemos armas? ¿No tengo armas? ¿Qué hago sin armas? Van a aparecer delante mía, eh Va a estar en mi cara Vale ¡Suri! Creo que esa es la torre de Sam ¡Oh! Desde luego es la torre de Sam Vamos Por aquí Eh, perdón Venga, vámonos Disculpa Disculpe Quedamos de en medio, hombre No nos quedemos a descubrirlo Vamos por acá ¡Quítate, hombre! ¡Ah! Venga, 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 venga Oh, ahora sí tengo armas ¡Fuera todos de ahí! ¡Vantemos! ¡Ah! Vale, uno menos Cuidado Ok Vale, pillamos esto Oh, oh Hostia, tío No Vamos Ok Hostias Venga, vamos Vale No Píllate Oh Vamos, vamos Venga Venga, venga, venga Salid No ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Venga, 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 venga Tenemos que volver al coche Vamos Vale Bien Vamos para arriba En tu cara, chaval Buah, tío Creo que el AK-47 No es mala opción ya, eh Hostias Venga, venga, venga Vamos Vamos Vámonos Vámonos de aquí Buah Venga, 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 venga Hostias Vamos Antes de que venga por mí Tengo que seguir bajando Vamos Fuera de mi camino Eh, eh Cuidado Venga Joder Otra vez ese maldito camión Dios Cuidado Dios No 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 Hostias Uf Que mal lo llevo, eh Venga, venga, venga No, tío La torre de Sam está al pie de esta colina Sigamos bajando No, 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 no Vamos por aquí Uf Uf, 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 uf Me van a reventar, eh Vamos Tío Hostias Venga, 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 venga Venga Cambio manual Vamos, vamos Sal de aquí Vale Venga Eh Voy a Cortar por aquí Que se supone que hago ahora Eh, por esas escaleras Que escaleras Que escaleras Ah, aquellas Las azules aquellas Oh, oh No No Si no lo hacemos ahora No lo hacemos, eh Venga, venga, venga Venga, venga Bien Tío Tío Venga Tío Vamos Vamos Venga Venga, 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 venga Venga Hay que llegar al sitio Eh, eh Cuidado Pero, tío Tienes un 4x4 Da la vuelta Hostias Estamos encerrados, eh Tenemos que seguir bajando Por acá Venga, 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 venga Venga Si no llegamos abajo Sam nos saldrá de esta Muy bien A ver cómo pasa ese camión por ahí Oh, pollo Dios Jota a la derecha Jota Espera Espera Tranqui Ya lo tengo Ya Ya lo tengo Ya no lo tengo Buah Oh Hostia puta Estamos cerca A ver si ve el Sasan Eh, creo que es él Justo ahí Va en la moto Agárrate ¿Qué es que esto va haciendo? ¿Cómo llegamos a él? Que me aspen si lo sé Tú sigue ese convoy Vale No sé por dónde ¿Veis que habrán mandado matones suficientes? Seguimos vivos Así que Puede que no No, tío No, tío No, tío ¿Cómo llego allí? No, tío ¿Será por allí? Hay quien sí quiere ser por donde ha ido No tengo ni idea Vamos, vamos, vamos Días Vale, van por ahí Dime El gancho, el gancho, el gancho Sí, probablemente Buah Mierda, mierda, mierda Vale Vamos arriba Allá voy Vamos Ostias Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga ¿Me estás vacilando? Vale Vale Y vamos con el de la moto Apuntando bien Vale, el de la moto está afuera Vamos a irte a acercarnos Venga, venga, venga Venga, venga No, no me puedo acercar más Venga Cúbrete Cógete pistolas Cógete aca Ahora sí Vale Vale Venga, venga, venga Vale Dios ¿Qué hago? Tenía que saltar a otro vehículo No, tío De verdad Se me va la pinza, eh Se me va muchísimo la pinza, tío Vale, estoy dentro Venga, cógete Cógete de acá Vale Vale Él está afuera Vale Vale Pillamos aquí vamos oh dios ostia venga va venga 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 vamos uno menos vamos venga 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 Dios Vamos A ver Buah Venga Buah Uff Venga va Recuperate Vale Vamos Cuidado la moto de afuera El también El también Venga 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 Vámonos Vámonos Ok Buah Buah Venga 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 Vale Vale Salta Acércate Perfecto Vale Vale Sube 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 al maldito coche Soy más rápido Deja de mentir Cuidado Ahora No hace falta que te metas en la moto eh Va a ser momento Vamos Sal de aquí ya sal de aquí ya Vamos Vamos Venga 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 tío venga tío venga tío Sal de aquí Tengo que salir de aquí Vamos Vamos que te va a reventar todo aquí Venga Venga No tenía balas No tenía balas Vamos Venga 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 Ostias Vámonos Venga tío Dios ¿Cómo vamos allá atrás? No se han pillado No había nada que hacer eh ¿Otra vez? Osea que si que había algo que hacer ¿Cómo vamos allá atrás? ¿Vale? 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 ¿Algo hay que hacer? ¿El qué? No lo se Yo estoy tratado de disparar a las ruedas pero Si las ruedas no funcionan Pues igual al motor o algo ¿Cómo vamos allá atrás? ¿Vale? 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 ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí ¡Madre mía tío! ¡Qué pasada! ¡Vámonos! ¡Madre mía tío! Bueno Creo que lo voy a dejar por aquí Aquí se queda justamente Espero que haya gustado un montón Este capítulo ha estado emocionante eh Ha sido una pasada tío Bueno pues nada Que espero que os haya gustado un montón Y nos vemos en el siguiente vídeo de Uncharted 4 Hasta luego Bye